¡Hoy nos espera un auténtico partidazo! Llevamos toda la semana analizándolo, pero por fin llega la hora de disfrutar de la acción. El Sevilla se enfrentará al Atlético de Madrid. Buenas noches desde la capital de los carnavales. Sí, estamos en el nuevo Mirandilla. Sí, estamos en Cádiz. Soy Miguel Ángel Román y hoy, para no perder la costumbre, me acompaña DJ Mario, que va a deleitarnos con sus habituales comentarios. Recordad que este es un partido de la Supercopa y hay un título importante en juego. Vemos al Sevilla que intentará superar al Atlético. En juego hoy la Supercopa de España, un título muy bonito de la temporada. Los equipos saben lo importante que es y van a dejarse todo en el campo. De su acierto depende cómo acabe el encuentro de hoy. Ahora mismo su estado de forma es propia de un robot. Ha marcado cuatro goles en sus últimos tres partidos, demostrando una sangre fría que da hasta miedo. Seguro que amplía esa estadística hoy. Esta es la alineación con la que el Sevilla pretende imponerse. Sí, vemos una línea de cuatro en el medio, pero yo creo que jugarán con su medio centro en defensa para liberar al resto y que puedan centrarse más en la parte creativa del juego. Es el momento de repasar la alineación del Atlético de Madrid. Saque inicial del Sevilla empieza un duelo muy interesante. Pasa de un costado a otro. Pasa de un costado a otro. Pasa peligroso. Bandeirín arriba, el ataque termina aquí. Muy ajustado ese fuera de juego. Se salvan porque tenía ganada la posición ya. El Atleti roba el balón Se ha ido sin mayor complicación Va a marcar, va a marcar Ha estado a punto de enchufar ese uno contra uno Le pegó muy fuerte pero se le fue por unos centímetros Pogman Marcado Camavinga Pogman Josco Guardiol ¡Cómo ha puesto esa pelota ahí al espacio! ¡Por Dios! Pedro que busca el remate No consigue sacar el balón del área El Sevilla intentará sacar algo productivo de este ataque Despejan el balón con contundencia Marcado Vuelven a hacerse con la posición Marcos Llorete la toca Bloquea el disparo Sigue el peligro Suelta la que tienes aquí en pasársela Pero no han podido progresar Turno de réplica Lo que va a hacer Lo que va a hacer Atención a esa Cuesta creer que vayan a funcionar Pero al final Lo importante es el gol Por el balón rápidamente juega el Atlético de Madrid para el otro lado caída por el empate. El Sevilla pierde la pelota. Le ha faltado espacio para irse con ese regate. El Atlético de Madrid va a sacar la falta. José María Jiménez. Lemar. Guardián. Malo para Guardián. Le faltó contundencia al despeje. No ha podido bloquearla y continúa el peligro. Sacará desde la esquina tras ese rechace. Esta vez no cuelgan el balón al área. ¡Ojo que hay peligro! El centro acaba en nada. Marcos Llorente. A ver qué hace tras este regate. Perta Lemar. Dentro que va directo al área. Busca la portería. Chuta desde Cuenca y la para sin problema. Luque Macchio. En Sevilla se queda sin el esférico. Jiménez. Gallagher. Ese pasé de Gallagher promete. Ha visto bien ese balón filtrado. Camavinga. 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 Marcao. Un cambio de juego a la otra banda. Puede hacerle un 7 a la defensa. Esta vez no se ha dejado a Gallagher y le ha ganado el duelo. Pues sí, ha sido una de esas paradas de leer la mente de su rival. Muy bien jugado. Ha optado por sacarlo el torto. Envío peligroso al palo más alejado. Jiménez consigue despejar el balón. Los aficionados no estarán demasiado contentos viendo a su equipo conceder tanto espacio para dejar presionar al rival. Vaya, parece que sabía a dónde iba a ir el balón. Ocasión clara con este contragolpe. Ojito. Marcos Llorente. Vaya parada acaba de hacer. La engatilla y... Interviene sin esfuerzo finalmente. Luquevacchio. En Sevilla. Perdido el balón. Aquí puede llegar. Retírense Beberi. Buscan el gol del empate pero jugando con cabeza. Pierden la posesión y ahora tendrán que replegar. Igual que yo. Ojito al contragolpe que lleva peligro. Balón que la defensa noquea fácilmente. ¡Fuera esa volea! Casi entra, ¿eh? Desde luego ha ido más cerca de lo que creía. Nos vamos al intermedio en el nuevo Mirandilla. Casi se trata. Coinería. 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 Cubate. Loco de 240 sobre 48 de Todo en marcha empieza la segunda mitad Podrá recuperar la iniciativa El Atlético de Madrid E irá por el empate Puede haber peligro Va bien dirigida Se le ha ido por muy poco Ha estado a puntito de empatar Pero no ha sido capaz de materializar la ocasión Camavinga El balón cruzó la línea y sacarán de puerta Se confirma lo que veníamos diciendo El posible traspaso que estaba en boca de todos Se ha materializado ¿Qué forma de pichar a precio de saldo? Monchi ha creado el juego Marcos Llorente ¡Qué bien visto ese pase! Cuelga el balón al área Pero va muy, muy pasado Reanudarán desde el lateral Marcado Camavinga El Sevilla pierde la pelota Alta un poco de precisión Fuera de banda Cambio en las filas del Atlético de Madrid Marcado Marcado Bomba Chidera Chidera y Yuke Enzo Se lanza y la detiene Buena intervención La cuelga al punto de penalti Terrible el despeje Que se puede convertir en un problema ¡Qué balón ha metido! Atención Que un balón anda suelto Seguro Que esperaban acabar de otra manera Balón para Enzo Fernández Lo bloquea Bien defendido Solo queda media hora Para el final de la segunda parte Balón para el norte En los últimos 15 minutos El Sevilla es el dueño de la posición Ganan por uno Pero no renuncian a seguir atacando Y ampliar su ventaja Con ese planteamiento Van a sufrir Centro al área Con toda la intención Intervención vital Para evitar el peligro Marcos Llorente Lemar La mueve bien El Atlético de Madrid Zeremeri Ese tiro tenía mucha potencia Pero cero colocación El Ángel ya sabes el dicho La potencia sin control No sirve de nada El Atlético Va a hacer una sustitución La matrimonación No sirve de nada No sirve de nada Pero al final a día Si El Atlético No sirve de nada Lesiones Schingol Cambios en el Sevilla. Obstaculiza su avance y acaba robándole el balón. El segundo tiempo tiene los minutos contados. Pinto, concretamente. Despeja el peligro con contundencia. Lemar. Marcos Llorente. Marcos Llorente. Lemar. Blaovic. Riquelme. Zeremeri. Y Opea con todo. Ahora el disparo termina sin consecuencias. Entry. En Sevilla intentará sacar algo productivo de este ataque. Dentro dirigido al segundo poste. En realidad lo atrapado sin complicación. En Sevilla se queda sin el esférico. Riquelme. Riquelme. Dimarco. Riquelme. Me gusta mucho cuando los equipos no se ponen nerviosos aunque vayan perdiendo. Tiene pases a su disposición. Tiene pases a su disposición. Veamos si consiguen sacar algo productivo de esto. Balón que va directo al área. Dispija el balón. Busca encontrar el hueco el Sevilla. Galaguer. Entramos en los últimos cinco minutos con una ventaja de un solo gol. Está claro que la Leti no se ha rendido todavía. Corta la trayectoria pero hay peligro. Levanta el banderín. Sí. Señalado fuera de juego. Parece que han decidido realizar una dosa. Doble sustitución. Marcado. Isaac como sigan sin ponerle oposición se va a recorrer toda la mano. Intercepta el pase poniendo fin al ataque rival. Dos minutos más de juego. Se aplica la ley de la ventaja para el Atlético de Madrid. Está buscando la forma de dejar esto en tablas. Evita el tanto con facilidad. No hay tiempo para más, señoras y señores. Habrá representación antaluza en la siguiente ronda con el Sevilla Football Club. Han hecho un buen partido. Es verdad que ha habido mucha igualdad pero al final han sido eficientes y han sabido marcar ese gol extra que les da el pase. Y ahora llega uno de los momentos más esperados por todo el mundo. Llega el momento de recibir la copa y también las medallas que se han ganado en el césped. Son momentos y recuerdos que van a estar en la cabeza de este equipo pues para toda la vida. Y llega el momento que todo el mundo estaba esperando. El momento de alzar la copa. Y el momento de vivir este instante con todos los aficionados que se han desplazado hasta la sede de la final para echar una mano al equipo a conseguir este trofeo tan y tan importante. ¡Felicidades a todo el mundo! Y ahí vemos a todo el equipo corriendo para posar y salir en la foto. Todo el mundo va a sonreír que hay que salir bien. Son quienes han conseguido llevar esta copa a las vitrinas del club. Son quienes han conseguido llevar esta copa a las vitrinas del club. Son quienes han conseguido llevar esta copa a las vitrinas del club. Son quienes han conseguido llevar esta copa a las vitrinas del club. Son quienes han conseguido llevar esta copa a las vitrinas del club. Son quienes han conseguido llevar esta copa a las vitrinas del club. Son quienes han conseguido llevar esta copa a las vitrinas del club. Son quienes han conseguido llevar esta copa a las vitrinas del club. Son quienes han conseguido llevar esta copa a las vitrinas del club. Son quienes han conseguido llevar esta copa a las vitrinas del club. Son quienes han conseguido llevar esta copa a las vitrinas del club. Son quienes han conseguido llevar esta copa a las vitrinas del club. Son quienes han conseguido llevar esta copa a las vitrinas del club. Son quienes han conseguido llevar esta copa a las vitrinas del club. Luquevacchio Atención a esa Ya tenemos el primero Gol, 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 gol Un cambio de juego a la otra banda Puede hacerle un 7 a la defensa Esta vez no se ha dejado engañar Y le ha ganado el duelo Pues sí, ha sido una de esas paradas de leer la mente de su rival Balón, que la defensa bloquea fácilmente ¡Fuera esa volea! Casi entra, eh Desde luego ha ido más cerca de lo que creen Va bien dirigida Se le ha ido por muy poco Ha estado a puntito de empatar Pero no ha sido capaz de materializar la ocasión Va a entrar Se lanza y la detiene Buena intervención ¡Hasta a puntito! Y la detiene